¿Captor americano? Sí. ¿Permises californianas? Una, dos, tres, cuatro, sí. ¿Van a la refa? Sí. Y mis tres tocos favoritos. Sí, sí y sí. Gracias por venir en mis ondas más sutiles, chicos. Ay, qué cansado. ¿Cómo haces esto? ¿A diario? Hola. ¿Quién está en cama? ¿De verdad? Es mi trabajo, amigos. El equilibrio de la naturaleza es frágil. Y es mi deber, jurado, protegerlo. Desde los pequeños insectos.